porque la verdad es que República Dominicana está saladita y aquí en la provincia de Duarte tenemos que orar no ha habido nunca un funcionario que sirva que le duele a este pueblo que luche por él de los que nos nombran a nivel nacional aquí, en lo que a mi respecta, hay un solo funcionario que sirve y que saca la cara, por supuesto que es el senador Francisco Gómez que estuvo atravesando por situaciones muy difíciles aún así estuvo trabajando, perdió a un nieto con amigos, él estuvo infectado por segunda ocasión y aún así, la única voz que usted escucha es que un día llama y resuelve un problema después o se agacha o después me le hace como al guache que se va a operar hoy, está operándose gracias a nosotros y a Dios y a los amigos, no a mí, a Dios y a los colaboradores de este programa, yo no soy nadie fue al ayuntamiento ahí y le prometieron una ayudita de 10 mil pesos y el síndico terminó dando 500 pesos y casi una patada para que se fuera rápido sácame, sácame la voz y dice toma 500 pesos, ese pobre y feliz que lo que quiere es trabajar pero el programa de ayuda, ¿qué se está empleando? el ahorro de los 10 millones que dijo que se iba a estar ofrando durante el tiempo de la pandemia todos los puertos que se ha hablado ahí ¿qué ha pasado con eso? con lo que se está recaudando ¿qué se está haciendo? ¿qué hay hecho aquí? en esta demarcación política geográfica si usted suma una cuestión de matemática muy sencilla yo siempre voy a la calculadorita porque como yo no soy ingeniero soy abogado en TV si usted dice súmele 30 millones con las recaudaciones no importa 5 millones y los 25 reciben la liga ahora se multiplicó porque hay un 3% pero va a dejar antiguo usted le da por yo le voy a poner 9 meses ¿qué se ha hecho aquí? que justifique que ese día que se han manejado 270 millones ¿qué hay hecho aquí? si aquí en los hoyos de la calle se tapan en cuatro tapas tapas que pusieron de plástico para los clientes en propósito las demás están así y en parales 5 millones 300 mil a móvil con camiones viejos y sucios asqueando la ciudad con un sistema precario que no sirve para nada recolir a la zona pero cobrándola eso sí fielmente déjalo ahí porque cada vez que me desencanto tanto y yo siéndole sincero si tuviera la oportunidad de mandar a mi hijo estudiar fuera y ir fuera de esta posibilidad de que nos quede de país no mandara porque los que estamos aquí estamos atrapados sin terminar porque creímos en el proyecto de Duarte y todavía esperamos que aparezca algún pendejo por eso que estamos mal porque no nos hemos preocupado para que las instituciones funcionen y caminen por sí solas como los sistemas europeos y americanos que viene un presidente y pasa a otro y las instituciones quedan funcionando aquí siempre tenemos la esperanza en un salvador que se convierte en un dictador y en un ladrón por eso que este país no va a cambiar lo dejo ahí y ustedes saben porque ustedes no escuchan mis predicas esas llamadas porque ya los que me llamaban mis queridos mis amigos que me han pitado el pelé el pelé el pelé ahora están en su carro en su botella y están calladitos porque le están me está yendo bien al que se lo está llevando el diablo es al pueblo a la clase media que lo pagamos todos que pagamos el bonogal bonolú que pagamos la juca y los romos que se tiran ahí y el romo para no decir el alcohol y el ron que se tiran el ovario y los pendejos que están ahí juqueando y que pagamos el lujo de aquellos que están allá en Bávara en Punta Cara viviendo como príncipe nos pagamos tú y yo que somos los pendejos que nos tienen trancados que nos tienen cerrados obedeciendo esta mierda del toque de queda y la cuarentena que es un negocio para quebrar este país y doblegar nuestra voluntad a ti y a mí que somos los pendejos y yo todavía como un cabrón aquí en mi casa respetando esto para no enfermar a mi familia porque aquí nadie respeta nada y todo igual y convertí mi casa en una isla y me retiré en el oasis de la paz provinciano decía José Ángel Huesa el poeta cubano ha sido las cruces en Habana como lo dijo Pablo Neruda en el refugio tranquilo de mi hogar alejado del mundo pero el mundo me arrastra porque es todo lo que hay buenas noches sí dime man con el directo que te mandé ayer o ahí te mandé el favor sí cuál fue de un funcionario de un presidente en medio del 20 de ayer que yo te mandé ayer ah sí 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 yo lo vi ahí el cuestión yo lo voy a poner cómo no cómo no cómo no cómo no vamos a poner ese pequeño dictadorcillo buenas noches sí háblate un poquito más fuerte háblate un poquito más fuerte para entender y por eso ya ustedes no escuchan ahora lo abasaco y demás ahora yo soy el hombre malo del PNB del PNB porque todo el que es corrupto y lo hace mal yo lo critico ahora yo soy el chico malo porque no formo parte de las bocinas pagas y lambones cambien por publicidad y que venden y empeñan su moral y su conducta si es así yo prefiero morir como estoy sin esa fortuna mala vida diga sí sí hombre te da misma mierda ah porque todo el mundo está pago ya ya la presa PRMista Milagro y mi amigo Archiva tiene a todo el mundo como peleteado recuérdate que tienen al mismo padre el que fundó el PLD fue el mismo que fundó el PRD y por lo tanto a los que fundaron yo te recomiendo que adopte uno en tu casa casi a tu hija y te lo coma con papa frita porque este presidente es pro haitiano eso es lo que tú debes hacer o múdate o vete de este país vete de este país si tú puedes vete no te quedes aquí que esto no sirve esto es una basura esto es una letrina esto no sirve para nada bien vamos a la estupidez del nuevo término acuñado por los comidiotas la nueva normalidad vamos a lo que dice con el periódico Listín brevemente señor director para pasar con las informaciones de hoy al propósito de tener una indicación de los médicos de cuidar mi voz tengo que maltratarla parando en el desierto de la estupidez y vamos a la estupidez de la estupidez